Hola amigos, he aquí una bella historia que quiero contarles. A la espalda del Cerro Colgado, se erige uno de los más grandes golosos de concreto de todo el noroeste de México. Mudo testigo de grandes hazañas. Records que han caído entre su grama y su tierra. Plataforma de peloteros que llegarían a las grandes ligas. Y aún en sus butacas vacías, resuina la algarabía de los fanáticos ante el frenesí del batazo esperado. Damas y caballeros, es el Estadio Chevron. ¿Sí? Nuestro añorado Potro Stadium. Y más recientemente, Gossmart. Aquí se respira el béisbol. Y en cada juego, las emociones están a flor de piel. Se prepara el pitcher. Llega con lanzamiento. Batazo profundo por el jardín central. La pelota se va, se va diciendo. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Un ron del Wolverine. Ricky Álvarez y los toros se van al frente en la pizarra. ¿Qué tal? ¿Verdad que vale la pena entrar por sus puertas? Te esperamos con los brazos abiertos y con tu boleto en mano, prepárate a disfrutar de un viaje maravilloso, alucinante y lleno de adrenalina pura. Que solo puede brindarte el rey de los deportes. El béisbol en Tijuana tiene un recinto cómodo y acogedor. Visítalo. Es el hermoso Estadio Chevron. Donde tú eres, querido aficionado, el cielo. Nosotros nos encargamos de poner a las estrellas. ¡Gracias!